En Plan Auto llegamos lejos. Seguimos haciendo felices a las personas en todo el país. Y me lo gané en la tercera cuota de Plan Auto. Y no pagué más, no pagué más. O sea, me gané el auto completito, todo mío. Que sí se puede, que cuando uno tiene un sueño puede cumplir. Y bueno, de acá está Plan Auto para cumplir los sueños. Gracias a ustedes, gracias de corazón a todos, a todos. La atención que han tenido, cada vez que me han, que he tenido alguna duda, que me han sacado de todas las dudas que he tenido. Siempre han estado ahí, atentos a mí. Y gracias, de verdad, gracias a todos de Plan Auto. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Plan Auto. Cumplimos sueños. ¿Cómo se ha hecho? No.